Hola a todos. Soy parte del equipo de Bauners, y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje inspirador sobre el emprendimiento. Emprender es una de las mejores decisiones que puedes tomar en la vida. No dejes de soñar, porque tus sueños son el primer paso hacia un futuro brillante. Recuerda siempre honrar a tu padre y a tu madre, ya que ellos son la base de quienes somos y de nuestros valores. Vive un día a la vez, disfrutando cada momento, pero nunca olvides trabajar y luchar por tus metas. El camino del emprendimiento no siempre es fácil, pero cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender. Así que ríe, disfruta del viaje, y sigue adelante con determinación. Tus sueños están al alcance de tus manos si estás dispuesto a trabajar duro por ellos. Trabaja en tus metas con pasión y perseverancia, y verás cómo tus esfuerzos se convierten en realidad. Aquí, en Bauners, creemos en el poder de soñar en grande y trabajar para hacer esos sueños realidad. Sigue luchando y nunca te rindas. Hasta la próxima.